Hace tiempo que yo guardo un sentimiento recordando lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo que yo guardo un sentimiento porque mi alma pobre alma no te olvida no te culpo por ser falsa y traicionera te perdono porque todavía te quiero y aunque pasen muchas, muchas primaveras olvidarte no podré aunque yo quiera Dime que me viste prieta linda creo que me tienes en ese embrujado porque todo cambia en esta vida solo mi cariño no ha cambiado en esta vida en esta vida en esta vida ¡Me duele, me duele y me duele! Nuestras vidas son ahora tan distintas Tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo Es tan triste querer tanto a mi prietita Y llevar en el alma tan dormido Dime que me diste prieta linda Creo que me tienes enyerbado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado Solo mi cariño no ha cambiado Solo mi cariño no ha cambiado Solo mi cariño no ha cambiado